En las lecturas de hoy, continuamos viendo la gran misericordia del Señor y también la importancia de las personas a quien Dios eligió para guiar a su pueblo a través de la historia de la salvación. En la primera lectura del Éxodo, los israelitas rompen la promesa que acaban de hacer con Dios y hacen un becerro de oro para adorarlo. Están perdiendo la paciencia con Moisés, quien los está guiando fuera de Egipto, al igual que la fe en Dios, quien habla por medio de Moisés. Dios amenaza con castigar al pueblo, pero Moisés le ruega que los perdone y Dios escucha su súplica. Aquí vemos que Dios elige a Moisés para ser un gran líder y profeta, pero aún así no lo escuchan. En el Evangelio, Jesús es cuestionado de ser el Hijo de Dios, enviado por Dios Padre. Las Escrituras revelan esta verdad desde el principio y aún así no lo creen. Jesús les recuerda, El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Esto nos recuerda que por medio de nuestra humanidad dudamos aunque sabemos la verdad. Pero en momentos de inquietud e incertidumbre, no nos revelemos ante Dios. Él nos creó con un amor inalcanzable y una perfección que jamás imaginaremos. Quizás la respuesta a nuestras preguntas no se nos puede dar en el instante, pero si practicamos nuestra paciencia y fe en la verdad de Dios, la respuesta llegará en el momento perfecto. Recordemos que los planes de Dios son perfectos al igual que a su tiempo, y así como Dios eligió a Moisés, así nos elige a cada uno de nosotros para descubrir y revelar el verdadero mensaje de su gloria.